Hasta claro que estás viendo este video. Es increíble como la gente muere, a veces sin razón alguna, pero la mayoría de los que vas a ver ahora es por causas de drogas y esos asuntos. Es muy normal en el mundo de Hollywood, así que no te sorprendas. Número 10. Trevor Oswald. Posiblemente, muy pocos lo ubican, pero este actor dio la vida al personaje de Kano, la película de Mortal Kombat. El actor fue encontrado el 7 de junio de 2003, sin vida en su casa, por una mezcla de heroína, cocaína, temazepán y picodín. Fue la combinación mortal para tener una sobredosis y que se le parara el corazón. Ramentable. 9. Y a muchos no se dieron cuenta. Lucy Gordon. Era modelo y actriz conocida por haber tenido un pequeño papel en la película de Spider-Man. Murió en su apartamento de París el 20 de mayo de 2009. La actriz, al parecer, sufría una depresión la cual llevó a ahorcarse mientras su pareja dormía. Número 8. Chef Conaure. Este actor logró una fama momentánea cuando interpretó al personaje de Kennedy, el mejor amigo de Danny Zuko, en Grace. El actor falleció el 27 de mayo del año 2011, con 60 años de edad, en California, Estados Unidos. El actor sufría neumonía y problemas respiratorios y sin importarle esto, hizo una sobredosis de drogas, las cuales acabaron con su vida. Número 7. Número 7. Jonathan Brandes. A falta de trabajo y el consumo de drogas, lo hizo este joven actor que se suicidó en 2003, a las 27 años de edad. Este joven es recordado por aparecer en la película de It, Eso, Historia Sin Fin 2, y más papeles. Fue encontrado el 13 de diciembre ahorcado. Número 6. Chris Farley. Comediante y actor estadounidense, que fue miembro de Second City Theatre. Protagonizó una serie de películas cómicas, no se ha en cuenta, antes de su muerte por una sobredosis de drogas a finales de 1997. Gran actor. Número 5. Barney Mack. Comediante y actor norteamericano, conocido recientemente por participar en la serie La Gran Estafa, y también en Los Ángeles de Charlie. Número 5. El actor sufrió una sarquidiasis, lo cual dañó terriblemente sus pulmones. Finalmente, una neumonía terminó con su vida, mientras él se encontraba en la clima de su carrera. Número 4. Tui Tank. Conocida por ser la Power Ranger Ambrilla. La primera versión original de la serie. Esta joven actriz, de tan solo 27 años de edad, murió en un trágico accidente de automóvil, mientras viajaba como copiloto, expulsándola hacia el pavimento donde lamentablemente perdió la vida en el momento. Número 3. Número 3. Raúl Julia. Ganó fama a veces a ser la cabeza de la familia Adams. Aunque las causas no quedaron muy claras, se rumorea que murió de cáncer, la cual fue detectado tardiamente. Sus restos fueron enviados a Puerto Rico, su país natal. Número 2. Michael Clark Dungan. El actor de La Milla Verde, Armageddon, La Isla, entre otras, falleció el 3 de septiembre de 2012 en un centro médico en Los Ángeles. La causa fue un par al corazón. El actor tenía solamente 54 años. Y bien, ya tenemos que pasar al Top 1, al número 1 de la sección. ¿Quién creen que se imaginan? Nada más y nada menos que... Nonishuki Pat Morita, el legendario maestro de Miyagi, en la película de Karate Kid. Murió en 2005, de causas naturales, a los 73 años de edad, en su casa en Las Vegas. Así que, me hace por ver atentamente este video. Si quieres, les puedes dar me gusta y compartir. Eso me va a ayudar mucho a progresar, subir nuevos videos, con más tops y cosas interesantes para mostrarles. Muchas gracias.